El proyecto sintéticamente se trata de establecer un centro estratégico de narcotráfico acá en San Rafael con oficinas con base en San Rafael y nos sobran motivos para que esto sea en San Rafael. El motivo principal es el tema de la parte de frontera que tiene el tránsito directo con Chile. Entonces lo que yo le estoy pidiendo al Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza que por favor las oficinas y que el centro estratégico funcione acá en San Rafael. Esto nos daría muchas ventajas, aparte San Rafael lo vemos como el polo de manejo. ¿Por qué? Porque tiene conexión con Malargue, pero la frontera la tenemos con Chile, tiene conexión con Alvear. Pero todo el polo de manejo, toda la sostenibilidad pasa por San Rafael. Entonces es importantísimo que esto se visualice, que las autoridades de la provincia lo tengan en cuenta y que este centro funcione acá en San Rafael. Y las oficinas centrales están en Mendoza, sería la primera vez que se instalan las oficinas en la zona sur. Teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, San Rafael ha cambiado totalmente. San Rafael ya dejó de ser un pueblo, se ha convertido en una ciudad, una ciudad con mucho turismo. Y en donde, bueno, hay varios actores y varias influencias que están haciendo que San Rafael sea un destino turístico de primer nivel. Entonces, esta es la situación que nos está afectando, esta es la situación, la cantidad de jóvenes. Te vuelvo a repetir, el crecimiento ha variado notablemente. Y verdaderamente hoy hay que ponerle otro punto de vista a San Rafael, otro punto de vista a los jóvenes. También tenemos varias universidades que están trabajando, hay nuevas carreras. Es otra fisonomía la de San Rafael. Entonces sería importante que este centro funcione acá en San Rafael, que le daría una mayor, digamos, envergadura y un mayor manejo hacia el núcleo familiar en la zona sur.